¡Suscríbete! Sí, Cristian, y antes de todo aclarar que esto es toda información en desarrollo. Esta es una investigación que se está realizando y que por lo demás tiene carácter de secreto y que ha generado también una serie de diligencias por parte de la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones. Lo que le vamos a contar tiene que ver con hechos que se han ido recabando a medida que se ha obtenido más información, pero ciertamente es información que hasta el momento y de manera oficial está siendo investigada. Y por mientras que estamos haciendo este despacho, justamente a mi espalda se encuentra el edificio donde habría ocurrido esta situación que habría afectado al Teniente en Retiro de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno, que según lo que indican, al menos los primeros partes policiales de manera preliminar, fue secuestrado o habría sido secuestrado por un grupo de cinco sujetos que se habrían hecho pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones, particularmente del área de inmigración. Ellos habrían llegado a eso de las 3.45 de la mañana hasta este edificio ubicado acá en este sector de la Comuna de Independencia y habrían sacado a esta persona, hablamos de Ronald Ojeda Moreno, de su casa. En este caso él se habría encontrado con ropa interior solamente y de esa manera lo sacan hasta un vehículo y se lo llevan en dirección desconocida. Eso es lo que se conoce, al menos de manera preliminar. Eso ha generado una serie de diligencias investigativas que parten no solamente acá, sino que también en los sectores de la Costanera Norte, donde también se encuentra un vehículo en cuyo interior también habrían ciertos elementos que estarían también ligados a indumentarias, que podrían pertenecer o no a la Policía de Investigaciones en compañía también de un cargador de pistola con balas de 9 milímetros. Eso es lo que se conoce, al menos de manera oficial y de acuerdo a los hechos que se han ido recabando durante estas últimas horas. A eso de las 11.30 es la Brigada Especial Antisecuestro, que llega hasta esta dirección para realizar las primeras diligencias. Llegan hasta el estacionamiento y comienzan entonces esta investigación al interior del departamento de este teniente en retiro de nacionalidad venezolana, que como bien lo habías dicho tú, Cristian, se le otorgó asilo político acá en nuestro país a fines del año pasado. Para entrar un poco en contexto respecto a lo que se conoce de esta persona, es un militar venezolano, bien lo decíamos, que se exilió en nuestro país luego de escapar de una prisión conocida como Ramo Verde. Eso ya en su país, en Venezuela. Estuvo detenido como detenido político, más bien dentro de lo que es la dictadura de Nicolás Maduro, y es por eso también que él habría llegado hasta nuestro país para poder obtener este asilo. Él se habría instalado entonces en este edificio para poder vivir hace no tanto tiempo, teniendo en cuenta también que se le había otorgado el asilo hace muy poco tiempo atrás. Y ya entonces con esta noticia, que como lo decíamos está en desarrollo, se da a conocer entonces su secuestro, o al menos el hecho de que hasta el momento se desconoce totalmente su paradero. Para esto también, y lo decíamos, la investigación está a cargo de la Brigada Antisecuestro, pero todo esto con una investigación que está a cargo de la Fiscalía ECO, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, que también se apersonó en este lugar para poder también hacerse cargo de todo lo que es esta investigación, de la obtención de antecedentes, de poder también empadronar la mayor cantidad de testigos posible, situación que puede tornarse un poco complicada, teniendo en cuenta que esto ocurre durante la madrugada de este miércoles, lo que hace bien difícil obtener testigos oculares de este hecho. Básicamente acá lo que se va a hacer es poder recabar la mayor cantidad de registros audiovisuales, particularmente de lo que son las cámaras de seguridad de este edificio. Nosotros entramos a conversar con los conserjes fuera de cámara, obviamente, nos decían, claro, esto es una investigación secreta, no les podemos contar mayores antecedentes al respecto, pero lo cierto es que se registra esta situación durante esta madrugada, eso de las 3.45, 4 de la mañana. Lo decíamos, Cristian, información en desarrollo, vamos a ver si durante las próximas horas también podemos obtener algún tipo de confirmación por parte del gobierno, a ver si podemos detener al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que se encuentra hasta ahora en La Moneda, y que nos pueda contar entonces mayores detalles al respecto, teniendo en cuenta que es poco lo que se conoce de manera oficial, se le ha preguntado constantemente tanto a la Fiscalía ECO, como también a la Policía de Investigaciones, y solo nos han señalado que se trata de un procedimiento que está en desarrollo, y se trata también de estas diligencias que, claro, falta que se confirme aún varios puntos o varios detalles respecto a lo que es este hecho, si bien se habla de cinco personas que entraron hasta este edificio, lo cierto es que esta información tampoco ha sido confirmada, hay un video también circulando por redes sociales que supuestamente muestra el momento en que estos sujetos están arriba de uno de los ascensores, eso tampoco está confirmado para las personas que nos están escuchando y que hayan visto también este registro, ciertamente no hay ningún tipo de confirmación de que se trate o no del video correspondiente del interior de lo que es este edificio de departamento ubicado acá en la comuna de Independencia, para ser más específicos en la calle El Molino, a la altura del 1755. Nosotros nos vamos a quedar acá atentos, Cristian, a ver si podemos tener noticias por parte del Ministerio Público al respecto de lo que es esta información que de llegar a confirmarse sería sumamente grave teniendo en cuenta la situación en la cual se encontraba esta persona, este ciudadano de nacionalidad venezolana que como lo decíamos al inicio se encuentra con asilo político en nuestro país. Lo decía Sebastián, el subsecretario Monsalve está al interior del Palacio de la Moneda y también ahí pueden surgir reacciones al respecto. Muchas gracias, que estés bien, buenas tardes. Buenas tardes.